...gritar con energía porque tenemos... El mar peruano es tan rico. El mar peruano, el mar del Perú, es uno de los mares más ricos que hay en el mundo. Envidiados somos, ¿ah? Así es. Entonces, si el pollo sube, señora, no se haga problema. Coma pescado. Así es. Enseñémosle a los chicos a comer pescado desde pequeño. Tres veces por semana como mínimo. O sea, mira, yo tuve que aprender a comer pescado a la edad de casi, casi, casi 30 años. No, te demoraste, ¿ah? En el Perú. Lo que pasa es que hay mucha gente que no come pescado porque no le gusta el pescado. No está en la canasta familiar. No es, o sea... Es rico, a mí me encanta el pescado. Es bueno. ¿Cómo es posible que el pescado no esté en la canasta familiar? Van a hacer las compras, compran carne, compran pollo. Compran carne, compran pollo. Hasta pavo compran y el pescado lo dejan. Y el pescado... A ver, sí. Ah, no. El pescado no. ¿Dónde se sigue? El día de hoy... Que sea una vez por semana. Sí, al menos. Que sea una vez por semana. Lo recomendado... Mínimo, mínimo son dos. Lo recomendado incluso para los niños son tres veces a la semana el pescado, ¿ah? Sí. Y algo que, o sea, hoy más que nunca el sistema inmunológico necesita el omega 3. Necesitamos punche, pues, ¿ah? ¿Por qué? Porque ese aceite no lo produce el cuerpo. Y lo único que tienes que hacer es ingenierlo de forma externa. Con el pescado. Entonces... Hoy hacemos un chilcano. Vamos a hacer un chilcano y la gente me dice, Kumar, a mí... Primero que te voy a decir que en Kumar, en la cevichería, nosotros, para mí, el chilcano que te voy a invitar, se lo invitamos a todos los clientes. Para mí... Ponte por acá, por favor. Sí, por favor. No te preocupes. No, yo voy a esperar a mi chilcano, nada más. Yo lo tengo dominado, no te preocupes. Acá yo lo tengo dominado. Ese no se para. Tranquilo. Escúchame, entonces, obligado, sí o sí, todos los que van a visitarte, se toman su chilcanito. Yo le digo mi vacuna. Qué bueno. ¿Por qué? Porque todos los días voy al pesquero, voy a hacer mis compras a... Y viene así, como una... Mira, en tacita. En una tacita. Los ingredientes aparecen en pantalla. ¿Cómo vamos? Tenemos agua hirviendo. Ponemos... ¿Qué pescado es este? Gracias. Bonito. Bonito. ¡No te voy a dar, no te voy a dar, no te voy a dar, no te voy a dar. Ahora te digo, ahora te digo. Y bonito es grandote. Yo pescado es bonito. ¿Qué pescado es este? Arriesgate, apuesta. Mira, te diría pajerré, pero pajerré es más chiquito. La verdad que no sé. Tú, tú, apuesta. Nada, nada, nada. ¿Y quién no te lo crees? Yo no te lo crees. Cumar, es como cuando nos preguntaban en el colegio por la figurita del héroe de la independencia. Habían varos bien parecidos. Había, mira, este es uno de los pescados exclusivamente para hacer chilcano. Se llama machete. Ya, no le iba a chuntar nunca. No, ¿qué ibas a acertar? ¿Por qué? Porque normalmente... Ya, ahí está. Se pasó. Lo pongo hirviendo. Partimos de agua hirviendo. ¿Y cómo anda de precio el machete? ¿Ah? ¿Cómo anda de precio el machete? Normalmente, en el terminal pesquero lo puedes encontrar entre dos soles y tres soles. Ah. ¿En serio? Claro, en el terminal pesquero. ¿El kilo, el kilo? Pero ya en el kilo. Muy baratito. Acá yo he comprado seis, me cuesta seis soles. Ok, ¿en el terminal pesquero? En el terminal pesquero. Ya en los mercados, dependiendo de cuán lejos esté el mercado, por el transporte, puede estar entre cinco, seis, siete soles. Igualito, está barato. Sí, igual está barato. Totalmente. Y aparte, porque estamos también compartimos el frío. Ya, mira lo que vamos a hacer. Acá va mi tip, Kumara. Entonces, ¿cuál es el secreto para ser un buen chilcano? El chilcano huele a pescado y la gente no quiere que... O sea, señora, a ver, lo siento, el pescado tiene que oler a pescado. Porque el pollo huele a pollo y la carne huele a carne. Sí, es que la gente no quiere. Yo no quiero que huela a pescado. Entonces, ¿qué hago? Señora, no solamente el Perú tiene uno de los mares más ricos del mundo. Si no, tiene una agricultura increíble. La tierra más fértil está acá. Y mire todo lo que tenemos. ¿Qué le vamos a poner? Zanahoria. Le vamos a poner poro. Es importante. Cada vez que usted haga un caldo, le pone... Oye, es verdad. Poro. Es verdad. Y poro no puede faltar para ningún caldo, ¿ah? Así es. Apio. Le pones cebolla. Le pones ajo. Le pones quión. Le pones nabo. Ya, dime si con toda esta verdura... No, bien concentrado para este frío, Alexandra. Uy, qué rico. No, yo estoy aprendiendo porque yo de los mixtos y del huevo duro no paso. ¡No! ¡No! ¡Alexandra! ¿Y cómo haces para mantenerte...? Me estoy confesando, no sé cocinar. Perdón, pero ¿y cómo haces para mantenerte así entonces? Pero... Me tienes que seguir. ¡Ejercicio! Pero también la alimentación es súper importante. Sí, oye. Me tienes que seguir. Ahí está. Listo. Este es mi secreto. Kumar, ¿cuál es tu secreto? Este. Para adentro. Vamos para acá. Y acá voy a hacer un poquito de... Vas a sofreír. Un poquito de escándalo. Un poquito de escándalo. Vas a sofreír. Dale nomás el escándalo. ¡Uy! ¡No! Ah, no. Yo quiero aprender a hacer eso. Ahí en la pausa me enseñas, por favor. Listo. Para llegar a mi casa hoy y decirle a... Pero siempre les digo, con cuidado en casa, porque a veces uno no es experto y puedes tener ahí un accidente con cuidado. Hay que tener cuidado. Cuidado. Vamos de a pocos como todo en la vida. Vamos de a poquitos. Lento, pero seguro. Voy a prestar atención para llegar a mi casa y decir, hoy día aprendí a hacer chilcano. Ay, ay, ay. Voy a preparar mi chilcano. Y si no... Porque además me encanta. Si no la tienes clara, yo la voy a colgar en mis redes sociales, en arroba, cumar, chef TV, la gente que quiera ver el chilcano que voy a hacer hoy. Pero lo ven despacito, paso, paso. Ahí está. La idea acá es que se sofría la cebollita, se sofría el ajito, el tion. ¿Cómo nos damos cuenta que está en el punto exacto? Cuando huele, ven. Ah, tengo que oler. Obvio. Huele, 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 huele. Huele a caramelo. Ah. Huele a caramelo. A ver, a ver. A ver, huele. A ver, voy a comprobar. Ah. Oye, huele bien rico, de verdad. Afuera de cosas huele bien rico. Pero, por favor, yo no cocino para... Yo cocino de a de veras. Yo siempre he dicho, qué pena que la tiene todavía no transmita sabores. Ahí está. Olores. Una vez que ya está así esto, una vez que ya está así, eso, eso. Una vez que ya está así, va para adentro. Acá. Oye, es verdad, huele a caramelo. A tú hueles ahí, huele a caramelito. Listo. Esa es la cebolla, señora, señor. De acá, esto tiene que hervir más o menos 30 minutos. Señora, si usted quiere esto que yo normalmente en el restaurante lo acompaño, lo acompaño, este, como una cortesía. Usted va a acumar, Colonial 5429, va a acumar a la Colonial y yo se lo invito. Pero si usted quiere hacer un almuerzo de este chilcano, lo que hace es... Claro. Lo he traído listo. Uy, ahí está. Así va a quedar, señora. Y no va a chet. Bueno, bueno. Así. Tan, tan. Eh, eh. Mientras se calienta, mientras se calienta. Eh, eh, eh. Qué rico, qué rico, señora, despertarse así, ¿no? O sea, qué rico. Así debería ser hoy. Con una vibra, con una energía. Uno se levanta, pero así. Así, plá, plim, plum. Listo. Esto acá lo tengo. Ya lo traje al restaurante y ya está caliente. Lo voy a calentar. Pero eso... Y ahora... A ver, dígame usted si con eso no va a alentar usted, pero ya, no, ya. Mira. Te dije que esa es mi vacuna, ¿sí o no? Ya. ¿Qué hacemos en el restaurante? Cuando el cliente llega, le ponemos cebolla cruda. La cebolla es rica, espectora. Ahorita que está haciendo mucho frío. Y ahí también tiene ción. Su dieta tiene que tener ajo, limón, guión y ají. ¿Ya? Uy, yo como siempre ají con comida. Ay, ay, ay. Y no va a ser. No es comida con ají, ají con comida. Tu semáforo ya se fue en una, lo lamí todo el frasco. Entonces lo que hacemos es poner una cucharadita de cebolla roja. ¿Qué sean dos? Crudita, Ale. De cebolla roja, cebolla china, culantro. ¿Ya? Y acabamos, mira. Qué rico en la cebolla china. Un bar más acá. Ay, no te pasaste. Ale, ¿te gusta la cebolla? Eh, no me gusta más cucharla, me gusta el sabor que le da la cocina. ¿El crunch, claro, no te gusta? No. Ay, a mí me encanta. Pero la dejas en el fondo. Además que a poquita me lo dejo cebolla como tres días, la verdad, tengo que confesarlo. ¿Te gusta cocida? ¿Cocida así? Sí, el globo de globo saltado así, delgadita, delgadita, así. Listo. Pero en el cigarito sí le da el sabor. No puede faltar el crunch, crunch. Acá tenemos la cebollita y acá tenemos una leche de tigre viudo que hacemos en el restaurante. Ahí está, mira. Ahora, ¿cómo sabe que es viudo? Yo no sé. Dos. Pero bueno. O sea, está viudo. Hay que confiar. Está viudo, hace tiempo que no la ve. Hay que confiar, hay que confiar, hay que confiar. No sé cómo es que sabes. Ahí está. Uno, dos, tres. Tres, uno, dos. Ahora, yo quiero saber si Jonathan Rojas y la Chabelita se habrán tomado un chilcano, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? Puede ser. ¿En serio? La Chabelita ya. Acá vamos a proceder a echarlo. Mira. ¿Dónde está el cucharón? Sí, un cucharón. Ahí está. No voy a tomar. Tú pides, tú pides. Tú pides que acá. Ay, 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 ay. Tengo el poder. Vamos, Jimán. Listo. Mira el humito, pues, Salesana. Tú debes decir, con este frío. No, perfecto. Por favor, de la olla nomás. Para levantar también. De la olla nomás. La gente cuando va a Cumar a la cevichería me dice, Cumar, a mí no me gusta el chilcano, pero este chilcano que tú haces. No has probado el mío, le dices. Obvio, no has probado el mío. Claro, pues. Es lo que tienes que decirle. Espera, espera lo que yo te hago. Déjame, déjame. No, Cumar. Mientras va sirviendo, la gente ya quiere saber dónde encontramos este riquísimo chilcano y más platos. Estamos en la avenida Colonial 5429, frente a la puerta 8 de la Universidad San Marcos. O fácil, pones en Google Maps o en Waze, Cumar, cevichería Cumar, y te lleven una. O entras a mis redes sociales, arroba cumarchetv, si quieres tener algunos tips de cocina, o si quieres saber cómo preparar este chilcanito. Miren, por favor, y va así. A ver, por favor. Va con su cancha, con su cancha más, su cancha más. Está pisando el cable. Lo tienes que probar, lo tienes que probar porque entonces si se enfrida... Con esto vamos a continuar alentando en el programa y ustedes lo pueden hacer en casa y estoy segura que van a alentar hasta el día siguiente. Este es el programa.